Dios te bendiga, otro día más que hizo Dios para nosotros. Espero que te encuentres bien. Y mira lo que Dios te dice. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga a ti. Dios te bendiga y a tu familia, Dios te bendiga a ti. Así Dios nos quiere. Que sepamos que la bendición de Él está disponible para cada uno de nosotros. Y mira como dice el Salmo 11. En momentos difíciles que estamos viviendo. El Salmo 11 comienza diciendo. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Eso no es otra cosa que cuando viene ese momento de confusión, de duda. Esa noticia que dijeron por la televisión. O que te dieron a ti personalmente. O que estás viendo todo lo que está ocurriendo. Que si siguen las plagas. Que si sigue apareciendo aquel animal. Noticias y noticias, pero negativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y el enemigo nos quiere desmotivar. Quiere tumbar nuestra fe y nuestra esperanza. Y va a poner muchos pensamientos negativos. Va a poner personas negativas a nuestro alrededor también. Tenemos que también saber cuándo apartar ciertas personas de nuestra vida. Porque si nos están haciendo más daño que bien. Es momento de decirle bye bye. Claro, de una forma discreta. Sin que la persona se dé cuenta. Uno educadamente se va alejando, alejando. No es que le va a negar la amistad ni hablarle. Pero hay que disminuir entonces el tiempo que uno pasa o compartiendo o conversando. Con esas personas que te empiezan a hablar cosas negativas. Que te empiezan a decir, no, las cosas están bien malas. Yo no sé qué vamos a hacer. Esto va de mal en peor. Porque si bien es cierto que las cosas van de mal en peor y van a seguir. También es cierto que Dios promete que nunca va a dejar a sus hijos. Él siempre va a estar con nosotros. Y Él siempre va a tener cuidado de sus hijos, de su iglesia. Por lo tanto, esas personas que vienen con cosas negativas. Hay que contrarrestarlos con palabras positivas. Y decirle, mira, ¿sabes qué? Que yo tengo un Dios que me ama, un Dios que me ama, un Dios que nos ama y que nos cuida. Y le dices, yo no quiero que me hables cosas negativas porque mi Dios es más fuerte que todo lo que pueda estar pasando. Si la persona insiste en hablarte cosas negativas y decirte, no, es que no hay remedio. Pues tú, ya tú sabes, es momento de ir apartándose de esa persona. Porque de esas personas que te están diciendo que escapes al monte Cualave. Como dice el Salmo 11 en el comienzo. Te está diciendo, no confíes muchacha, no tengas esperanza de nada. Escapa al monte Cualave. O sea, te está diciendo, escóndete. Te está diciendo, vete a otro sitio donde nadie te vea. Aléjate de todas esas malas noticias y mudate a otro país, escóndete en una cueva. Te está diciendo, en otras palabras, ten miedo, escóndete y no tengas esperanza. Pero no, 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 no. Porque en Jehová hemos confiado. Y si tú sientes que te falta la fe. Porque eso pasa. Somos humanos. Pero si tú sientes que tu fe está un poquito débil. Analiza si estás orando lo suficiente. Si estás leyendo la Biblia lo suficiente. Porque de ahí es que vienen las fuerzas. Las fuerzas espirituales para orar. Para resistir también las tentaciones y los momentos difíciles. Entonces, en ese caso, vamos a pedirle a Dios entonces que llene nuestra lámpara de aceite. Que llene nuestra persona, nuestra alma, todo nuestro ser, con su Espíritu Santo. Claro, hay que orar para que también eso suceda. Se lo pedimos, pero entonces también nos vamos en oración a pedírselo. Así como dice esta pequeña parte de este corito. Le vamos a decir. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Así le vamos a decir, Señor pon aceite en mi lámpara, lléname de tu santo espíritu En Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? No, yo en Jehová he confiado y seguiré confiando Porque Él es el dueño del mundo, de su plenitud y lo que en Él habita Por lo tanto, si estamos de su lado, estamos con el ganador Estamos con el Señor de todo, con el Señor de señores Con el Rey de reyes y Rey de nuestras vidas Si ya tú lo has hecho Rey de tu vida Así que esa es mi exhortación para ti Recuerda, de parte de Dios Personas negativas, háblale lo positivo, háblale de Dios Si no quieres escuchar, vete alejando Para que no te empiecen a decir, vete, escapa el monte cual ave Qué mal están las cosas, no Y luego, ¿qué vamos a hacer? Pedirle a Dios que nos llene Y que nos llene cada día más de su santo espíritu Orando, leyendo la palabra, cantándole alabanzas Y Él lo va a hacer, si lo hacemos de corazón Así que ya lo saben, no dejes que los negativos Ni personas negativas te desmotiven Ni ataquen o afecten tu fe Porque tenemos al Rey de reyes, al Todopoderoso, al Único y Verdadero Dios Y Jesús de Nazaret, que murió por nosotros, es nuestro Señor y Salvador Así que nada tenemos que temer Así que te deseo un buen día Y Dios te bendiga Y recuerda, pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Y Él lo hará Dios te bendiga, hasta la próxima ¡Gracias!